Con un par de motas de quesitos, con un par de motas de quesitos, pa' que la reba rejore. Tengo compromiso en arrebatado pa' cuidarme de los dolores, no la pienso dos veces pa' sonar. Tratando de superarme en un mundo de mentiras y traiciones, la verde es dolorosa hasta expresarla en las canciones. Yo soy sobreviviente en callejones de la Habana y su sistema, de la calle y sus conceptos. Que quisieran verme muerto porque tengo mis defectos, que el timbre va a joder, la almohada cuando me acuesto. Las gatas quieren destruir mi huerto, pero no se tiran porque saben que a morir yo estoy dispuesto. Muchos hablan de sexo, de fama y dinero. Yo hablo de la calle porque soy callejero. Soy medio cancante, soy medio rapero, pero 100% lo que soy es bandolero. Yo hablo de motas de quesitos, pa' que la reba rejore. Seguro que es el nico. Quesito. Quesito es lo que hay, nico. La de hot all day. Nico. Ando con mi sonar, he barrao, pa' olvidarme los dolores. Y no la tenso dos veces pa' sonarte los tambores. Donde es que mi tiempo no ha pasado, es una guerra fría y no se ha muerto el soldado. Va solo en las penumbras del valle de la muerte. Yo le ando con todo obstáculo que se me pone al frente. Y una legión de demonios que me siguen diariamente. Yo crecí en La Habana y me crié en los solares. Si no me crees a mí, pregunta por Santos Suárez. Yo el único que cuesta contigo, que es lo que tú estás formando. Bajamos a hallar y aquí seguimos traqueando y fumando pasto bueno. Y vendiendo veneno, una lírica de tal estremeciendo como trueno. Voy en directo sin freno, con mi música te lleno. Porque estoy con los mejores. Chandy, el memo. No. Trio Fighter, Kami Soldiers. El único. Un saludo pa' toda mi gente. Los quiero, Trio Fighter, Kami. Yo estoy representando. Prima el nigga es Tito. Un saludo pa' mi hermano un vestido. Un saludo pa' mi hermano el Don. Un saludo pa' mi hermano el Jason. Un saludo pa' todos mis hermanos de corazón, de verdad. Un saludo pa' mi hermano el Mille. Yo. El único. Un saludo pa' mi hermano el Luiso. Un saludo pa' mi hermano DJ Candela. Yo. Trio Fighter. Y uno, Julio. El único.